¿Qué es el nido de paloma? No son los volantones que tratan su desarrollo en el suelo, sino que son nidícolas, no nidíjugos, por lo cual tienen que salir perfectamente desarrollados. Aquí los han dejado en una esquinita, sus padres y los bebés les van a alimentar, pero el problema es que estamos en Madrid, hay muchísimo tráfico, las opciones que tienen de subir son muy bajas, puesto que con alta probabilidad van a acabar tirándolos otra vez este metro y medio y asustarse con la gente, acabar aplastados por los coches, y bueno, para nada sus padres van a conseguir alimentarlos los 10 días que les quedan para salir del nido de manera segura. Entonces les vamos a coger, a ver si nos es sencillo. Si fuera un nido, si de verdad podíamos acceder al nido y fuera menos precario que ese, siempre podemos devolverlo si es un nido adecuado, amplio, donde de verdad se van a volver a tirar. Sin embargo, además, los pollos inquietos, una vez que son inquietos, se vuelven a tirar, vamos, en cuestión de una hora o dos, vuelven a aparecer en el suelo. Entonces, por su seguridad, hay a veces que no se pueden dejar ni devolver a un nido que no es adecuado, y menos en calles urbanas de este estilo. Aquí los vemos, vamos a cogerlos. A ver, los pequeñillos, vamos, es que ni huyen. Uno por aquí, otro por aquí, el trapito. A ver, los pollitos. Ya hemos instalado los pichones, siempre que tengáis un rescate de un pichón, tenéis que valorar su edad. En este caso tiene dos semanas y les faltarían dos semanas para salir del nido. Si el pichón se acerca a las cuatro semanas, puede estar preparado y no necesitan un rescate. Eso lo tenemos que valorar en función de su estado de desarrollo y condición. En este caso, evidentemente, te puede dar la pena de que se lo estás quitando a sus padres, que todavía tengan acceso a ellos, pero tienes que superar esta pena, puesto que tienes que pensar en los propios pichones, que su probabilidad de sobrevivir era ninguna. Entonces, ahora, una vez que están en MALP, se van a quedar dos meses. Entonces, primero tienen que seguir, como son papilleros, seguir a la papilla una semanita. Después pasarán, esperamos, a comer grano por sí mismos. Y en dos, tres, cuatro semanas, cuando ya estén grandecitos y les hayamos podido vacunar, pasarán al volario de preliberación, donde harán amigos, socializarán y entrenarán para estar fuertes para la suelta. Y además se les anillará, con el teléfono siempre recordar, para que si le tienen algún problema se nos devuelva o si una empresa de captura los coge, tampoco los mate. Y después, pues nada, ya les tocará la liberación cerca de la primavera, que ya no haga tanto frío. ¿Y qué hacemos si no tenemos voladero de preliberación? Pues si no tenemos voladero de preliberación, tendremos que donarles un cuarto de la casa, en el que puedan estar aislados, para que no se humanicen y puedan entrenar y desarrollar su mente y su cuerpo. Claro, para la etapa de entrenamiento. Y luego hay que seguir para liberar el protocolo, ¿no? Porque liberar no es cosa fácil, hay que hacer todas las etapas bien, desde rescate hasta la libertad. Claro, en nuestra web tenéis el protocolo de liberación, las etapas, para que lo sigáis, porque no soltar el ave en cualquier parque, de cualquier manera. Si queremos que tenga éxito, tenemos que hacerlo todo el proceso bien, desde el rescate hasta la libertad. Hacer bien el proceso de liberación aumenta mucho su porcentaje de supervivencia. Y bueno, pues ya sabéis que en la web tenéis este y otros artículos al respecto. Y hasta la semana que viene.